El presidente Juan Manuel Santos anunció que en los próximos días y antes de acabar su mandato dejará firmado el decreto de la «Línea Negra», el cual consiste en redefinir el terrario ancestral de los pueblos indígenas en la Sierra Nevada de Santa Marta. El mandatario manifestó que aún se están discutiendo los alcances de las medidas que serán consagradas en la normativa, la cual estará lista para su promulgación, una vez que se supere esta etapa de revisión de Un borrador que está publicado, el decreto de la «Línea Negra», que está diseñado para proteger las zonas sagradas de las comunidades indígenas, va a ser cuestión de días y ya firmaré el decreto, puntualizó Santos. ¿Qué es el decreto de la Línea Negra? Hay 348 sectores como la Plaza Alfonso López, la Iglesia de la Concepción, las playas de Río Hacha, el pozo hurtado en el río Guatapurí y algunas vallas de Santa Marta. Además las quejas también se han perfilado sobre la falta de socialización del decreto, que impide que se discuta el futuro del desarrollo empresarial de la región, una vez se apruebe la iniciativa. No obstante, el presidente Santos dio a conocer que sancionó dos leyes, una de páramos y la del cambio climático, normativas que permitirán proteger las zonas ambientales del país que podrían estar en riesgo, fuente sistema integrado de información temas decreto de la «Línea Negra».